Hola que tal, estoy aquí con otro video de MasterDuo, esta vez con el nuevo videito que nos sacó Konami Acerca de, no sobre duelo como nos prometieron, sino acerca de la tienda Y también nos dan un poquito más información acerca del menú principal Pero bueno, como siempre, primero empiezo con lo que siempre me preguntan ¿Cuándo sale este juego? Todavía no sabemos, solamente que va a salir invierno 2021 Y eso abarca hasta marzo 2022 Segundo, este juego va a ser para todas las plataformas, incluyendo tu tostadora Solamente no los microondas, porque a Konami no les gustan los microondas Pero bueno, sí, puedes jugarlo en consolas, puedes jugarlo en tu celular Y también ya está que sí vamos a poder jugar entre plataformas Quiere decir, tú vas a poder jugar en tu celular con alguien en su consola Y también vas a poder guardar tu progreso Y puedes abrir tu cuenta dentro de tus consolas Y luego llevártelo con tu celular Y bueno, ahora sí nos vamos a lo que es del video Primero nos muestran un poco del menú Lo que estaba borroso hace tiempo que yo pensaba que iba a ser como noticias Que estuvieran scrolleando En realidad nada más son gemas Tu número de gemas, no entiendo para qué lo ocultaron Pero bueno, también están diciendo sobre misiones Entonces simplemente es, si completas misiones pero no agarras nada Se quedan ahí en misiones Como si fuera duelings En donde si completas misiones Se quedan ahí en las misiones hasta que tú lo agarres Si lo agarras y ya no tienes espacio para gemas Se va al arcón, ahora sí, a tu gift box Luego le pican al botón de amigos Y aquí ya podemos ver la lista de amigos Pero algo muy interesante es que en realidad tus amigos son followers Quiere decir, tú puedes seguir a alguien Y automáticamente es tu amigo Pero se dividen entre los que tú sigues y los que te siguen Y bueno, ya a esos tú les puedes pedir ya sea un duelo Supondré yo que son las espadas Y el otro botón, no sabría que sea Tal vez es lo que te indica que sí son amigos O tal vez es para enviarle solicitud Ni idea Pero bueno, también hasta abajo podemos ver lista bloqueada Eso quiere decir, si alguien te está molestando mucho Simplemente lo bloqueas y listo Ya no te van a poder enviar solicitud de duelos ni nada de eso Y bueno, ya nos indican que el botón de aquí Está reservado para toda clase de eventos Entonces muy posiblemente también los botones que vemos abajo Si sean para este mismo botón grande Y que simplemente le pasas para un lado Y veas todos los eventos que hay actualmente Seguimos sin saber qué es lo que hay abajo Luego nos vamos ahora sí a la sección de la tienda En donde arriba se divide en cuatro secciones Packs, decks de estructura, accesorios y especial Ahorita vamos a indagar en cada uno de ellos Y bueno, en este apartado de pack Tenemos del lado izquierdo algunos botones El primero es buscar producto Aquí me imagino que puede buscar entre todos los productos que tenemos Por arriba Pero también espero yo que pueda buscar por cartas Eso quiere decir, yo quiero saber en qué pack se vende el Blue Eyes Solamente le pico Blue Eyes Y me aparecen todos los packs y estructuras en donde los puedo comprar Tal cual como cuando haces tu deck Si te aparecen todo donde lo puedes conseguir Luego más abajo tenemos tres botones Uno que es Normal Pack Que es la sección donde estamos Que hay tres packs Luego uno que está medio borroso Ni idea de qué pueda ser Y luego tenemos el Bonus Pack Ahora, habíamos visto que se desbloqueaban algunos packs Cuando conseguíamos ciertas cartas para ser que del Master Pack Entonces no recuerdo muy bien cómo se llamaban Pero creo que sí era Bonus Pack Entonces supondría yo que va por ahí la cosa Y que tal vez esos sean los packs de arquetipos específicos Que ya has conseguido Simplemente para que consiga más rápido las cosas, ¿no? Pero también podría ser que el botón de arriba sea precisamente eso Que sea solamente para ciertos arquetipos Y bueno, ahora sí nos vamos a analizar los packs que tenemos aquí enfrente Desgraciadamente uno está borroso Pero podemos ver que tanto el Master Pack Como el otro pack Stalwart Force Cuestan lo mismo 100 packs Pensábamos que el Master iba a ser el caro Que fuera como una Selection o algo así Pero no parece que todos cuestan lo mismo Y bueno, el Stalwart tiene más o menos una imagen Que ya habíamos visto antes Bueno, parecida pues Donde tienen tres monstruos Y en el medio está como que en un triángulo Otro detalle es que dice Selection Pack Justamente abajo donde dice Stalwart Yo supondré que es simplemente porque ponen de ciertos arquetipos Y ahí puedes conseguir todos los monstruos de esos arquetipos Y bueno, otro detalle es que también está un poco borroso esta imagen Supondré yo que aquí es donde ponen el tiempo en el que va a estar disponible este pack Supondré yo que son por tiempos Y bueno, luego entramos más a detalle en lo que son dichos packs Aquí nos muestran las cartas que la gente más va a buscar De todas maneras, después de estas cuatro cartas Vemos que siguen habiendo unas cuantas cartas más que podrían desplegar Y bueno, además de eso parece ser que también hay como un videíto Supongo que del pack Y del lado derecho vemos también detalles del pack Luego las probabilidades Luego lista de cartas limitadas Ni idea si aquí muestran qué cartas limitadas vienen en el pack Pero bueno, se me da raro porque luego abajo viene qué cartas incluye el pack Entonces, pues aquí mismo ves qué cartas son limitadas Al menos que aquí te muestre simplemente la lista de cartas limitadas de siempre pues Todas las cartas que estén limitadas en el juego Que se me da un poco raro que estén por aquí Es como que no, pues lo pondría en otro lado, ¿no? Ya más abajo nos ponen algo que habíamos visto antes Un pack es 100 y 10 packs son 1000 Pero que si compras de 10 Te van a garantizar por lo menos una carta súper rara Para motivarte a gastar de 10 en 10 simplemente Y bueno, también nos muestran lo mismo con el Master Pack A diferencias que no te muestran las cartas Esto es porque suponemos que trae todas las cartas Y obviamente también suponemos que esta es la que te desbloquea los packs especiales También vamos a una pequeña animación de lo que es el Pack Opening Donde se conservan las cartas UR y SR Simplemente para que las veas más a detalle Y ahora si nos pasamos a lo que son las estructuras Aquí ya podemos ver que cuestan 500 gemas Están un poco baratas, digo, a comparación de lo que son los sobres Ya que nada más cuestan 100 cada sobre Entonces por un deck de estructura completo, pues estaría bien Lo que sí es que puedes comprarlo 3 veces Eso quiere decir que para tener las 3 copias de todas las cartas Tendrías que gastar 1500 gemas También nos muestran un poco más a detalle lo que viene en ella Igual viene notas importantes Lista de cartas limitadas Y el contenido de la estructura Al igual que las cartas importantes que viene dentro de la estructura Ojo, no sé si va a estar incluido la cajita Yo supondría que sí Y cuando compras la estructura te incluye la cajita Para que te la puedas poner a cualquier deck Estaría bien eso, ¿no? Y también nos muestran que después de haber comprado la primera vez Ahora sí te muestran que solamente quedan dos compras disponibles Pero que siguen siendo con costo de 500 gemas Lo que habíamos dicho de 1500, si es correcto No es como en DL Que solamente puedes comprar una sola vez con gemas Y las demás tienen que ser con dinero Luego nos muestran la sección de accesorios En donde primero muestran todos los compañeros que hay disponibles Ya todos los habíamos visto antes Luego también tenemos los campos Luego nos muestran las fundas Y también tenemos los íconos Desgraciadamente no nos muestran los precios Ya que todas están compradas Pero bueno, creo que en videos pasados sí nos los mostraban Así que no hay ningún problema por ahí Y bueno, desgraciadamente en el video no nos muestran Lo que es el último apartado El apartado de especial de la tienda Yo supondría que ahí nos van a poner cosas Como packs o bueno, conjuntos de objetos Así como en DL nos venden una carta particular Por fuera, o sea, fuera de un pack pues Y también nos incluye un tapete y unas fundas de dicha carta Entonces no me extrañaría que hicieran algo parecido En donde te pongan, no sé, el Ash Blossom Las fundas, su compañero Y tal vez un ícono también Al igual que su carta Entonces, oye, pues te vendo Una carta muy poderosa Junto con varias cositas extras Y así te ahorras estarla buscando en otros lados Pero bueno, igual le diganme a ustedes ¿Qué creen que va a ser este botón de especial? Y listo, eso es todo por ese video Nos recuerdan que el siguiente miércoles 19 Vamos a tener el siguiente video Y que esta vez sí va a ser de los duelos Según ellos Pero bueno, esperemos que ya para ese día Ahora sí nos revelen qué día va a salir este juego Porque todos estamos esperando que cuando termine esta serie de videos Nos revelen eso Pero bueno, ya veremos el miércoles De todas maneras, aquí los espero también ese día Para que hablemos un poco de lo que se viene Y listo, eso es todo de mi parte Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden dejarle like si les gustó También no olviden suscribirse al canal Para no perderse de más videos de MasterDoo Más noticias que salgan Y también no olviden seguirme en las redes sociales Porque si algo se revela por punto y aparte Ahí se los estaré informando Links en la descripción Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!